Por favor no tires tu rollo de papel higiénico, simplemente pintalo el color que vos quieras, aplastalo en la parte superior y doblalo de esta manera. Cuando te quede con esta formita vas a pegarlo con silicona líquida y luego con un bolígrafo de gel en este caso empecé a dar los detalles de la carita de este gatito. Y ya podés poner todas tus ligas para el cabello para no perderlas y tenerlas súper organizadas. Espero te guste.